Hola, en este primer tutorial de la serie guitarra en 3 minutos de Euterpe Rosario, vamos a aprender a cambiar de tonalidad canciones en la página lacuerda.net, una de las mejores comunidades para buscar acordes de canciones en español. Lo que vamos a aprender hoy es útil para cuando la canción que queremos no nos queda cómoda al cantarla o tocarla o ninguna de las dos cosas. Si por ejemplo una mujer quiere cantar una canción que canta un hombre, le va a quedar incómodo porque va a ser demasiado grave para ella. Lo mismo puede suceder si uno de nosotros quiere cantar una canción cantada por una mujer o por un hombre que canta demasiado agudo, como podría ser Adrián Barilari o Silvio Rodríguez en alguna de sus canciones. Con esta herramienta van a poder adaptar las canciones a ustedes en lugar de ustedes adaptarse a las canciones. Lo primero que vamos a hacer, una vez que estamos en la página, es elegir una canción. En este caso, elegí Tu Cárcel de los Eranitos Verdes. A partir de ahí, vamos a ir hacia la izquierda de la pantalla y hacer clic sobre el botón que dice Manipular Acordes. Podemos ver que aparecen nuevos botones que dicen Cambio de Tono. Lo que tenemos que hacer es, si queremos cambiar la tonalidad hacia una más aguda, hacer clic en el botón que dice Más Uno. Y si queremos bajar de tonalidad hacia una más grave, hacemos clic en Menos Uno. También podemos usar los botones que dicen Más Medio o Menos Medio, porque quizá cambiar de un tono no nos sea del todo cómodo. Podemos llegar a una tonalidad con acordes muy complicados y moviéndonos de a medio tono, podemos solucionar el problema. Por supuesto, una vez que vamos subiendo o bajando nuestra canción, lo que tenemos que hacer es tomar la guitarra y probar cantarla sobre los nuevos acordes para ver si nos quedan bien. Con el paso del tiempo, ya se van a acostumbrar a encontrar su lugar de comodidad mucho más rápido. Si les sirvió, hagan clic en Me Gusta y suscríbanse. Hay más para aprender en Euterpe. ¡Gracias por ver el video!